Miren, porque nada más un saludo a Edgar Chacón y a toda su familia. Edgar Chacón, su empresa minera se llama Minfor, que es de Chihuahua. Y este fue el que me dio el aventón, porque no sabían de él, sus familiares. Y ya anoche logró hablar de que estaba bien. Pero aquí, Edgar. Hoy no. Cuando sea necesario.